Yo nunca me lo escribí cuando escribí, fuera de mi mamá que me hice creer que me lo escribí. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos juntos! ¡Vamos, la fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos, la fuerza! ¡Nos a todos los paroles! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ala, Yuri! ¡Ala, Yuri! ¡Esto es todo el pecho! ¡Vamos, Rolito! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡S proporción! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los equipo de poesía y integrados! ¡Gracias! ¡Los equipo de poesía y superólo! ¡Gracias! ¡Dios equipo de poesía y superólo! ¡Vamos y nos salto! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Una, tres! ¡Es mamacita! ¡Trabajo, cuatro! ¡Sontrae! ¡Bien! 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 ¡Bien con agua! ¡Dale monkey! ¡Fuerte! ¡Dale monkey! ¡Bien! 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 ¡No pasa equipo, no pasa! ¡Abolido! ¡Bien! 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 ¡Venga! 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 ¡Otro salvajes! ¡Vamos tribunales! 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 ¡Gracias! 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 ¡Portos! ¡Y por lo que no se las olvide, ¡Bortos! ¡Suscríbete al canal! ¡No es duro! ¡Es durísimo! ¡Páralo! 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 ¡Venga defensiva! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Venga Bravo! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Es... ¡No agarren! ¡No agarren! ¡�olletino! ¡Venga Bravo! ¡Venga Bravo! ¡Venga atrás! ¡Venga! ¡Venga Alejandro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!